Hola, soy Andrés Uro, sexólogo de MyHiesel y en este vídeo vamos a responder a algunas preguntas que habéis hecho de forma anónima a través de nuestro consultorio. La primera de ellas es cómo sacar tiempo para dedicarle a encuentros sexuales o cosas relacionadas a la sexualidad. Aunque parezca completamente contradictorio para nuestro deseo, buscar un hueco de intimidad en la agenda puede ser muy beneficioso y es que lo más normal es que entre la pareja haya incompatibilidad de horario o que sea imposible cuadrar un momento en el que verse y disfrutar. Pero lo cierto es que igual que organizamos y planificamos una cita romántica, también podemos hacerlo con un encuentro íntimo. Incluso puede ser que fomente ese deseo si sabemos que tenemos esa cita pendiente, con lo cual en nuestra imaginación nos vamos preparando y vamos aumentando ese deseo que estamos buscando. La segunda pregunta es cómo relajar la zona pélvica. Esto puede parecer sencillo pero no lo es tanto, por eso lo mejor es practicar. Hay algunas técnicas muy útiles como las que se suelen abordar mediante pilates, yoga o la respiración profunda. Como ya he mencionado anteriormente aquí lo importante es ser consistentes y comprometernos con los ejercicios. Cuanto más practiquemos más vamos a conectar con nuestro cuerpo, mejor lo vamos a conocer y más vamos a dominar la musculatura del suelo pélvico. ¿Qué es la presión de ejecución o de rendimiento? Es la presión que sentimos cuando nos vamos a acostar con alguien, bien sea la primera vez o no. Y normalmente es una presión que está muy vinculada al concepto de perfeccionismo sexual. Este concepto hace referencia a todas esas expectativas o exigencias que nos imponemos normalmente nosotros mismos y que nos afectan a cómo nos desenvolvemos en la cama, cómo nos sentimos o cuánto disfrutamos. Lo mejor para combatir esta presión es hablar con esta pareja o en el caso de que no encontremos ninguna alternativa podemos buscar ayuda en un profesional. ¿Cómo mejorar la falta de autoestima a la hora de tener encuentros sexuales? Lo cierto es que muchos de nosotros venimos de tener una serie de referentes, a través de películas o a través de vídeos explícitos de contenido para adultos que suelen estar cargados con unos modelos y unos patrones muy inalcanzables, incluso que puedan llegar a cambiar nuestras perspectivas o nuestras expectativas sobre cómo tiene que ser el sexo. Lo cierto es que de la misma forma que tú has padecido estas exigencias o estos modelos, tu pareja también lo haya vivido de esta forma. Con lo cual, la mejor forma de abordar esto es hablándolo abiertamente. Lo cierto es que si das pie a hablar sobre estas cosas abiertamente con tu pareja, estaréis fomentando la confianza y que haya una satisfacción y un placer mucho más abierto, mucho más espontáneo. Con lo cual, aunque pueda costar un poco al principio, te animo a que seas tú quien toma la iniciativa y pregunte por primera vez a tu pareja qué es lo que quiere hacer, qué cosas le dan miedo o qué le gustaría probar. Otra pregunta frecuente que nos hacéis es ¿cómo disminuir la frustración? Vale, aquí lo primero que tenemos que hablar es que hay muchos tipos de frustración. Si esta frustración viene por que no alcanzamos las expectativas que nos imponemos, quizás sea el momento de revisarlas y reflexionar sobre si esas expectativas se ajustan o no se ajustan a la realidad. Por el contrario, si no somos capaces de encontrar la raíz, quizás sea el momento de ponernos en manos de un profesional. En cualquiera de los casos, escuchar una opinión externa, bien sea de amigos, de familiares o incluso de tu pareja, suelen ser muy convenientes, ya que en muchos casos la frustración que vivimos nosotros nos hace que nos encerremos y nos alineamos y no seamos capaces de verla desde un punto de vista externo. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces la frustración que sentimos en la cama o en nuestra vida íntima no tiene por qué originarse en la cama o nuestra vida íntima, sino que pueden venir de otras fuentes como el trabajo, la familia o nuestra vida personal. Y es que que estemos mal en el trabajo puede influir mucho en la cama. Por eso es importante que valoremos todas las esferas y no exclusivamente lo que nos pasa en nuestra vida sexual. Es necesaria la circuncisión por hipersensibilidad en el grande. La circuncisión es una decisión personal y médica. Ahora bien, yo no la recomendaría como primera línea de intervención, ya que normalmente estas intervenciones suelen ser bastante invasivas y se pueden tratar con alternativas más naturales y menos invasivas. En este sentido tenemos que entender que la hipersensibilidad se puede producir principalmente por o bien una intervención debida a una fimosis o bien por qué de nacimiento tenemos mucha sensibilidad en la zona genital. Sabiendo esto, hay terapias que se basan en la habituación o la desensibilización de la zona para que nos acostumbremos a esa hipersensibilidad y que sea más fácil que disfrutemos sin perder el control. Existen productos como geles, sprites o cremas que ayudan a reducir la sensibilidad. El problema de estos productos es que también afectan al placer. Por eso existen productos que se centran más en las vibraciones que con cierta frecuencia ayudan a la habituación y a la desensibilización. Si quieres más información sobre ellos nos puedes preguntar por privado. ¿Qué hacer si no me siento atraído por mi pareja? Realmente esta pregunta es bastante compleja porque puede ser que estemos atravesando un momento especialmente difícil en pareja por una discusión, un conflicto, algo que nos esté pasando de forma paralela pero que no tenga que ver con la vida íntima y normalmente este tipo de situaciones o de eventos suelen influir mucho en si nos sentimos más o menos atraídos por nuestra pareja. Lo cierto es que en terapia se pueden abordar cuestiones como el deseo, la conexión, la confianza, la comunicación. Si ya hemos abordado la comunicación, incluso hemos ido a un terapeuta y hemos trabajado mucho tanto personal como profesionalmente el volver a conectar con esta pareja, quizás nos tendremos que plantear una de las alternativas a las que muchas personas recurren en estos puntos que es la ruptura y no tenemos que ver la ruptura como un fracaso. En muchas ocasiones, aunque sigamos queriendo nuestra pareja, quizás ya no sea una atracción romántica o sexual que necesitamos para seguir con esa persona a nuestro lado. Por lo tanto, respetando nuestros sentimientos, lo mejor será seguir caminos separados. Por último, hay bastantes personas que preguntan ¿Cuándo comenzaré a ver resultados de cualquier proceso? En este sentido habría que distinguir entre los procesos que son más largos y complejos de aquellos que son más breves y lo que hay en común tanto en unos como en otros es la importancia de establecer pasos intermedios. Cuantos más pasos intermedios haya, más fácil será para nosotros ver esos pequeños objetivos y cómo se van cumpliendo y también cómo nos vamos acercando a la meta. De esta forma, si vamos cumpliendo los pasos poco a poco, mantenemos la motivación y vamos viendo cómo nos vamos acercando sin perder el sentido de por qué hemos establecido ese proceso. Ya sabes que si tienes cualquier otra pregunta nos la puedes hacer de forma completamente anónima a través de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico y te la responderemos en el siguiente vídeo. Y si te ha gustado este consultorio sobre nuestra vida íntima, no olvides darle like al vídeo, suscribirte, escribirnos cualquier tipo de sugerencias y compartirlo con la gente que tú crees que le pueda interesar. Nos vemos en el siguiente vídeo.